Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo a un vídeo más para mi canal Estamos de vuelta con Inazuma Eleven SD, un juego nuevo de Inazuma Eleven para móviles Que la verdad me está enganchando que flipa sinceramente Así que bueno, antes de continuar, deciros que esta es mi idea, la tenéis aquí en pantalla Así que si tenéis, lo tenéis en vuestro móvil, lo tenéis en iOS, bueno en este caso es en iOS y en iPhone Bueno, perdón, en Android, o también tenéis pues emulador, en este caso Nox Ya que creo que los demás no funcionan, el único que funciona en emulador creo que es el Nox Así que os recomiendo descargar Nox, así que bueno, pues aquí tenéis mi idea, vale Me he puesto este escudo porque de momento es el único diferente que tengo que no sean del Raimon Así que bueno, y poco más, vale chicos, vamos a continuar y yo creo que ya empezamos un poquito del tema de la historia Y además cosas, yo que sé cómo funciona esto Para, pa, pa, pa A ver, creo que aquí, acabo de usar 20 monedas para ampliar lo de los amigos Acabo de usar 20 monedas Vale, pues ahora puedo ampliar a 25, o sea, ahora puedo agregar a 25 personas Genial, estupendo No, no tenemos monedas, no tenemos nada, o sea, lo hemos gastado prácticamente todo Y vamos a ver qué es esto, porque esto se supone que sea por alguna cosa de logros O vete a saber a qué cojones es esto Vale, es una especie de puzzle que hay aquí Pero no sé cómo conseguir toda esta mierda What? Vale, esto es una especie de entrenamiento Vale, con esto podemos subirle Aquí como veis, pues con 3 podemos subirle a nuestro jugador Vale, este que lo veremos en otro vídeo que me gustaría ver Vale, iremos viendo lo del entrenamiento Pero en este caso, chicos, vamos a avanzar un poquito, ¿no? Vamos a, vamos a avanzar Esto supongo que sea el modo historia Que conforme vayamos avanzando conseguiremos monedas Vale, que ya al principio de por sí conseguís un montón de monedas Si queréis reservaros para un banner especial o algo, pues haríais bien Pero bueno, yo, no, sinceramente ya lo podía aguantar Así que, vale, ¿por dónde vamos a empezar? Porque esto hay mucho, ¿eh? Hay mucha mierda por aquí Creo que hemos empezado por aquí, entonces Deberíamos empezar aquí por Yurika, ¿no? Entonces, creo que conseguiremos a esta Que ya la tenemos prácticamente Y bueno, como veis, mi equipo es el siguiente, ¿no? Tengo a Axel, nivel 30, básicamente, joder Kevin en A Jude S, que creo que es el que... No el de Asesu, sino que... Bueno, Jude, básicamente Jude, ¿no? En el rango S Gabi, que me ha salido en A Al principio, como habéis visto en el anterior vídeo Nae, me encanta, por favor O sea, me ha tocado Nae Y creo que tenemos, a ver, cuatro O sea, en serio En serio, o sea Vale, pensaba que esto era... Tenía un límite Según los balones, por lo que veo Pensaba que era lo que tenía esto de... Esta llama Pensaba que era por eso, tío Pero no, sabía que no Vale, 1600... ¿Esto es partido online? No No sé qué es esto, tío ¿Sí? Estoy jugando online A ver Vale Movemos ¡Epa! No, me equivoqué, me equivoqué No, 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 no No, no te creo Vale, no te creo Oh, shit Oh, shit Estamos jugando online, tío No me jodas Eh, oh Esto es chongo, eh No sé cómo jugar, sinceramente ¿Ya va a chutar? No puede ser No puede ser Vale, más 10% Pa, pa, pa Vale Vamos a ir probando Espeje explosivo Yo creo que sí, ¿no? Ostras, cómo va la barra ¿La paro? La paro Uh Oh Oh, shit, tío Vale Vale, perfecto Maravilloso, Jude Yo creo que Jude Ojo, eh Porque se mueve 61 Dios, cuánto gasto De técnicas Vamos a ver ¿Qué gasta? 53 a 11 26 a 11 Es que no tengo claro Mucho cómo jugar de momento Así que Vamos por ahí No No es lo que yo quería hacer, tío Esto no va a estar técnica, vale No va a estar técnica Por lo que veo Esto creo que se va a regatear, ¿no? Vamos a ver cómo funciona Le derribo Entonces ¿Qué cojones? Espérate Porque esto es como una fase de furor, ¿verdad? ¡Shit! ¿Cómo cojones? ¿Qué cojones? 271 Ojo Ojo Vamos a ver Es para tirar, ¿no? ¡Vaya tu nido! Vale, sí Es para tirar Perfecto Me va a bloquear Me bloquea Yo creo que no la Vamos a ver Tengo un valor de 252 ¿La parará, chicos? ¿O no la parará? De la mano Gol, gol, gol Es gol Es gol, ¿no? No me jodas ¿Qué cojones? Tiene que ser gol, ¿eh? Por cojones ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, señor Vale, deciros que no he puesto audio por el tema de que hay copi, ¿vale? Hay copi Por el tema de música y demás mierdas ¿Esto es a marcar solo un gol o cómo va la cosa? Es el primero El primero que mete gol gana, creo Vale, ¿he ganado 5 balones? ¿Puede ser? Tengo una monedas Un cuaderno Y demás para subir Vale, perfecto Me da yurika Que ya la tengo, me parece Ya la tengo, ¿eh? Ya la tengo Entonces sube De nivel Nivel 2 Perfecto Mira Me ha dado balones Pero no sé, tío A ver ¿Podemos aplicar este? ¿Subir? ¿Puedo? No puedo desbloquear Quiero subir a Vale, sí que podemos desbloquear Vale Uf No sé cómo va todo esto, tío ¿Qué es jugar online? Porque estos son partidos de historia, ¿verdad? A ver cómo va esto A ver A ver Vamos un momentito al centro Hostia Es que esto no lo entiendo A ver Se me ha comido Es que las recompensas ¿Cómo las recojo? Vale Estamos aquí, vale Todas las recompensas Creo que está en el buzón Como veis aquí está todo No lo había recogido, tío Sumamos 4 baloncitos O sea, por 5 Más 4 ¿Vale? O sea, tenía 1 Pues ahora tengo He recuperado ese gasto, ¿no? Vale, volvemos atrás Interesante Dios, qué poca energía, ¿no? Solo 5 balones y da Vale, entonces Este me dará Genial Lo que yo quiero saber Si esto es online O me lo parece a mí Yo creo que no es online, ¿verdad? Vete a saber Vete a saber Pero bueno, es un poquito complicado Es cuestión de Creo que sí que es online, ¿eh, chavales? Creo que sí que es de online Y es básicamente de buscar un punto estratégico Vamos a ver Vamos A ver Podemos ir con No, no No quiero No, no, no Calla Cáete No quería hacer eso Pero bueno No Uh, se está yendo a la defensiva ¿Vale? Vamos a ver si puedo meter a Jude A ver, por aquí no, ¿eh? Es que creo que me metería gol A ver, tengo que intentar Meter Ahí estamos Oh, menos 3 de GP O sea, es putamente brutal Eh Dios ¿Vale? Más 15 Yo creo Vamos a utilizar este A ver si tenemos 2 segundos de Es que creo que tiene técnica el cabrón este Le gano, le gano, le gano Le gano, le gano Le gano, ¿no? Menos 2 de Vale, perfecto Vamos Vamos con Axel, ¿no? Uh, ¿dónde? ¿Dónde ha pasado? ¿Dónde ha pasado Kevin? Oh, shit Cuidado, ¿eh? Vale, vamos a quitarle Y vamos a marcar gol, ¿no? 40-40 de PT Vamos a ver 38-14 Yo creo que este Partido gano, ¿eh? Tengo que ganarlo también Vale, más 40 Perfecto Eh Oh, shit Es que es difícil No sé cómo funciona Esto, tío No Vale, tengo que darle con la mierda esta Y para tirar Tengo que apuntar a la portería No sé cómo funciona realmente Me está costando un pelín, ¿eh? Me está costando un pelín Vamos a ver A ver Que si le río aquí Oh, mamá Va a chutar a portería, ¿no? Vamos a ver Vale Vale, se la quito Vamos, chuta, ¿no? ¿Cómo chuto? ¿Cómo chuto? ¿Cómo chuto? No, 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 no No me la quites, tío No me la quites Dios No me la quites Eh Vale A ver ¿Puedo sacar a este de aquí? Ojito Y tenemos el mismo Problem Ah, vale Puedo chutar O sea, chuta solo Yo no tengo que apuntar a la portería ni nada Estupendo Estupendo Yo creo que es gol, ¿eh? Yo creo que es gol Yo creo que es gol No me jodas Vámonos Que no me la pare O sea, no me la vas a parar Golazo Madre del amor hermoso Gol Es un pelín complicado Vale Vale, pues esta vez Oh, no me han dado balón, tío Fuck Eh 50 monedas Vale Vale, tenemos que ir ahorrando Son muy pocas monedas, ¿eh, mens? Son muy pocas monedas Hay que decirlo 50 monedas ¿Y por qué yo había visto ahí que me daban 500? O quizás era otra cosa Pero qué pocas monedas, ¿eh? Sinceramente Vale Vamos a ver un poquito de historia, ¿no? ¿Vale? Aquí como esto no tenemos ni idea Perfecto ¿Pero no se han dado al pavo este o...? No, creo que no, ¿eh? Creo que no Es que claro ¿Cómo nos vamos a enterar de la historia? Vale, qué chido, fenómeno Y ese es el punto donde aparece este señor, ¿eh? A ver Si me han dado recompensa Me la han dado automáticamente Pero No sé si voy aquí al menú O sea, todavía tengo el balón Vale, perfecto Tengo Tengo buzón, ¿eh? Tengo algo en el buzón A ver qué me han dado Papá, otras 50 Pim, pam, pum Vale, perfecto Perfecto Me dan Tengo 100 ya, ¿no? Otras 1000 aquí Cuadernillo Bien Estupendo Perfecto Vale, pues Continuamos un poco, ¿no? Continuamos, chicos Ya que no podemos hacer Opening ni en aparecido A ver, vamos a continuar Que necesitamos Mierdas Tres Tres estrellas Tres estrellas Es que creo que sí que es online, ¿no? O me lo parece a mí Vale, gastamos otro Otro baloncete Como veis ahí Baja dos Tenemos un comodín Tenemos comodín, ¿eh? Tenemos comodín de balones Estupendo Supongo que eso Lo malo es que habrá que esperar Habrá que recargar Cada cierto Minuto y tal Uh, minuto estadio, ¿no? Minuto estadio Vale, tiene 846 Vale, vamos a ver A ver, yo lo que puedo hacer Es tirar desde aquí con Axel O cómo va la cosa No, no No puedo realmente Vale, pase atrás Perfecto Entonces Yo Podría Mover a este Allí Menuda Yo ya le he metido Luego A este Lo muevo A tomar por saco Bien, entonces Sigo teniendo el balón Sigo teniendo el balón Pero me viene a mi portería Ahí está Mira lo que lo sabía, ¿vale? Con este no creo que me haga falta ¿Eh? Eh... Tiene técnica Me da a mí que sí No me gana Fallo Creo que eso es fallo de técnica ¿No? Entonces Vamos aquí con Axel Ojo Yo no sé por qué se la pasan así de mal Sinceramente Oh shit No, va a tirar ¿Cómo eres tan hijo puta? No, de eso nada Menos 9% Vale Yo creo que se la bloqueo Se la bloqueo perfectamente Perfecto Vale Entonces yo creo que Le paso el balón Ahí está Uh, el gordo tío Uff No debería haberme puesto ahí Vale 22 Yo creo que me gana, ¿eh? Ah, pues no Por la mínima Estupendo Tienes que tirar What? What? No ¿Esto qué es, tío? Tío, no No debería haber hecho esta mierda Acabo de cagarla Acabo de cagarla Oh, que pase Oh, que fucking pase, tío Ahí sí Ahí me mamé, ¿eh? Ahí me mamé Ahora sí Tornado de fuego 265 No la vas a parar Es que ni de coña Bueno, eso espero, ¿eh? Para ver Que no me fío Está 93% Golazo Buah, chaval El efecto como mola Vale, pues ya está, ¿no? Creo que se ha marcado un gol Y se acabó Vale, me das algo Vale Bien 5 balones más Oh, 120 munidas 170 munidas Uh, vale Me dan este jugador Que creo que ya lo tengo Por lo tanto Me suben de nivel Me sube el nivel 2 Bien Bien, bien, bien Bien, estupendo Estupendo, estupendo Sube alguien más Nivel 3 Nivel 3 6, 20 Uh-huh Bien Guay Vale Vamos un momentito Aquí al centro Otra vez a recoger Las recompensas Porque los baloncitos Estos son importantes Gastamos energía Y demás Por lo tanto Vamos a recogerlos Ahí está Nos da Nos da algo más ¿No? 120, 55 Tal Ahí está Tenemos 7 Y Tenemos como unas 270 monedas O sea Para Para tirar Más de Más de una tirada Necesitamos 3.000 Más o menos Creo O sea Es que flipante Vale A ver Lo malo es eso Que te piden Muchísimas monedas Para más de una tirada Para que te salga Más de una Pero bueno Vale Vamos aquí Me ha bajado Una Ahí está 5 O sea Tenemos Restaurada La energía Más Unas 6 De reservas O sea De puti madre De puti madre 848 Es que no sé Realmente Si estoy jugando Contra CPU Que creo que sí O contra un rival Así de random De online Creo Vale Creo que Vale Vamos a pasarse A Jude ¿No? Entonces Jude Vámonos Chabolos Vamos con Jude A ver Que Este tiene técnica ¿No? De regate No Creo que no No Creo Uh Crítico ha metido Ojo eh Que mete gol Tío Ojo que mete gol Vale Cuidado con Goyín Tío Falla el limonido ¿En serio? ¿En serio? ¿El falla el limonido? ¿En serio? ¿What? 40% De mon Dios ¿Pero qué me estás contando Que me marca? No me marca Vale O sea No creo que me marque Pero ojo eh No me fío Uff Vale Bien 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 Por favor Que no te marque Marc Tío Dios Vale A ver Axel Hostia No le ha llegado bien El balón Vale Gol eh Tira Hostia 406 Tío Podría Podría combinar Sinceramente Pero creo que no hay No hay para combinar ¿No? No me la vas a parar Ni de coña 99% Ahí está Y esta Esa pequeña Minúscula La probabilidad Creo que es lo que tiene De pararla Creo Vale Gol de Axel Necesito seguir subiendo Los jugadores Si no Perfecto Chavales Otro partido Que hemos ganado Casi me meten Gol Que fuerte Vale 3 Pim pam pum Más mil Otras 50 Y estos objetos Que serán Bueno Para subir nivel Técnica Y tal Vale Ya vamos 20 minutos Chaval Tenemos aquí Estas Son escenas Del anime Escena Historieta Es que este punto ¿Qué es? 12 de 24 Quiero saber lo que es Porque me pone 12 de 24 Ah vale Que son Vale Es el primer capítulo Y tal Vale Perfecto Entonces esto es el modo historia Vamos avanzando Y tal Bien Genial Yo lo que dije En el anterior vídeo Que el tema De las monedas Normales Espero que Se puedan dropear Las veces Que sean necesarias Porque eso De gastar dinero Como que Buah tío Buah tío Vale Pues tenemos 320 Tim pam pum No hemos conseguido Bola de De esta De Para aumentar La energía De más Pero bueno De momento Vamos un poquito Sobrados Así que Te monto bien De momento Vale Vamos a avanzar Un poquito más Y yo creo que cortaremos Tim pim pim Pirim Vale Me gustaría No sé por qué He puesto Ana A mi marca que sí Pero no sé si titular O banquillo No sé si titular O banquillo Sinceramente A ver Vale Creo que está en el banquillo Me parece Está en el banquillo Está en el banquillo Sí, sí, sí Está en el banquillo Vale A ver Señor Axel Vamos a pasársela A Kevin ¿Podría tirar Podría tirar la portería Podría tirar desde aquí No La puedo engañar Ojo 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 Vamos a ver Que puede entrar 106 Difícil está Lo va a bloquear Y va a bajar la potencia Vale Me la he jugado Como un loco Vale Le gano Pero creo que la va a parar La va a parar fácil Creo Por favor Vamos Yo creo que eso es gol Yo creo que eso es gol Vale Yo creo que eso es gol Baja Por el tema de la afinidad Yo creo que eso es gol Vamos Oh sí Vale Ya voy entendiendo Más o menos Golazo de Kevin Golazo de Kevin Impresionante Genial Vale 5 Bien Tenemos otras vidas Ahí de Bueno Yo llamo vidas Al tema de la energía Otras 50 monedas Que bueno Pues algo es algo Oye Kevin nivel 5 Como celebran Tío Es que 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 cosa Vale A ver Bien Vamos a por Las recompensas Tenemos 370 monedas A ver Y tenemos Hostia De vida tenemos De momento Muy importante O sea Tenemos bastante vida Tema de Bueno Resistencia Estamina Ojo eh Ojo Tenemos 10 más 5 O sea Flipante Flipante Mejor que tengamos De reserva Así podemos hacer Continuamente Gastar Las principales Eso está bien Eso está bien Ojo Aquí tenemos Al señor Heiseki Por aquí Vale Me de centro Tu 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 que tenemos ahí, perfecto, bien que claro para ir soltando tiradas habría que, o bien ir consiguiendo eso, las moneditas, con el tema de historia y demás, o al final yo creo que pagar, o sea, y pagar como a que mamma mía vale, ¿puedo sacar a Kevin? o sea, ¿puedo chutar Jude? ¿tiene algún tiro Jude? que creo que Jude tiene algún tiro combinado, me da a mí, voy a intentar chutar ya, como he hecho antes con Kevin por favor pero sí, a ver ojo, eh ojo que puede entrar, ojo 40%, vamos aunque creo que la otra del tornado dragón puede ser ojo, eh yo creo que entra obviamente, obviamente ahí estamos vale, le damos hostia, no le he dado ah, pero no, sí, gano gol gol the Kevin dragonfly señor señor 170 monedas, eh ojo, eh ojo que ya se va duplicando estupendo, estupendo me gusta, me gusta a ver bueno, espérate creo que no eran 3000 para 10 tiradas creo que eran 1000, eh creo que eran 1000 así que por lo menos podríamos, casi casi estamos ahí de conseguir otra tirada de esas ojo, aquí vienen las escenas épicas así que bueno voy a coger recompensa y voy a subir ahora si puedo un poquito de nivel a Axel otra vez o a Kevin yo creo que a Kevin también me podría hacer falta voy a ver ahora ahí estamos cuántos tengo de, buah chaval 540 monedas a ver esto vamos aquí equipo quiero entrenar a Mark sinceramente quiero entrenar a Mark esto es para entrenar la técnica pero tengo algo para entrenar la técnica monocelestial por ejemplo no evolucionan ¿no? ¿o qué? ah pues espérate creo que no ¿no? o aparentemente sí ¿ah sí? vaya las técnicas también suben nivel 2 vaya esto sí que no tenía ni puta idea sinceramente vale esto no sé qué es sinceramente esas opciones pero esto supongo que aumentará todos los los atributos ah vale esto aumenta ciertos atributos pero aumenta un huevo a Mark le suben un huevo de momento esto no lo tocaré porque no tengo mucho y esto creo que esto es el nivel esto sí que está claro que es el nivel entonces a Mark ya le hemos subido al 20 que es el tope que teníamos y podríamos con 600 PT de aquí de esto también sirve para entrenar como veis desbloqueamos otro nivel y con esto pues es un spam pam pam 28 y 30 igualamos el nivel con Axel pero bueno esto ya depende es que esto creo que no sé si se dropea o es difícil de dropear así que mejor lo uséis ya de de vosotros y demás vale la formación a ver la formación que quería arreglar un poquito a ver nice sinceramente la quiero probar esto no tenía nada pues no sé voy a elegir a un segundo quiero subirla de nivel ya sinceramente quiero subirla de nivel esto de que le sirve nada no esto es ya vale vale eso son las estadísticas tiro regate y tal supongo no el nivel 4 es una mierda sinceramente esto te sube madre mía si te sube lo subimos al 20 que bueno oye algo salgo no y bueno joder ya llevamos 30 minutos algo tonto por favor vamos a jugar un poquito un poquito más dios el vicio dios el vicio creo que nos toca este nos toca este bros nos toca este como veis ahora tenemos 1941 o 2300 creo que 2000 eh y 2000 es una locura una puta locura tío vale tenemos vale 1941 el otro tiene ya 927 ojo ojo a la mierda esta no se porque a ver estos son los que están jugando y como cambio tío no puedo cambiarlos se ve que no se ve que no puedo poner en serio tío que va la locura se ve difícil porque aquí igual me la bloquean igual me la bloquean pero confío en que 106 112 afinidad yo creo que es mejor vale a ver 112 no la bloquees por favor oh my god si la bloquee el otro probablemente la pare hay una opción de que la pare ah vale no entonces saca 40 vale perfecto no la pares o sea no me jodas buah de lujo otro gol de Kevin y ya está otro gol de Kevin más 35 de puntos ostia tengo que meter más pensaba que con un gol se servía pero se ve que no oh va a tirar va a tirar tío cabrón oh pupa pupa 20 vamos con esto vamos con esto 144 chavales como se nota que le habíamos subido a nivel go to hand up oh falló no sé dios no no falles o sea que si fallo entra en serio tío en serio no entiendo nada tío pero si le ganaba tío le ganaba o sea que al encajar ya un gol he perdido he perdido he perdido al encajar un gol me cago en mira mira me cago en tu no entiendo nada tío no entiendo nada en serio pues nada vamos a utilizar otra energía tontamente hemos desperdiciado aquí una energía tontamente incredible man incredible en serio tío o sea me meten un gol ya a tomar por culo cuántos goles tengo que meter dos o sea aquí son son objetivos entonces que tengo que meter dos tres goles o qué no entiendo nada tío en serio voy a utilizar con Kevin prácticamente ya os he dicho o sea he empezado marcando un gol con Kevin y voy a a ver que si pasa por aquí uff vale es que va a pasar peladillo y no sé esto creo que la otra técnica de Kevin es el tornado el tornado dragón creo reviéntale creo que va a entrar igual creo que va a entrar igual 37 uff 90 ojo ojo por favor no no me bajes potencia por favor no me la pares no me la pares no me la pares no me la pares no no pero si le gano tío le gano como puede ser esto no entiendo nada no entiendo nada en serio o sea que da igual que sea más potente tío da igual que yo tenga más valor que él que si le doy y falla pierdo no entiendo en serio vale perfecto te vas a cagar en serio te vas a cagar pero bien cagada por favor no me jodas creo que este es de elemento agua ¿no? vamos no me fastidies ahí sé que no puedo hay una pequeña probabilidad de fallar vale estos no sé si del nivel o qué pero gol vale vale no depende del vale ya sé no depende del nivel y eso o sea depende de esta mierda como habéis visto por favor que no tire por favor que no tire hostia la va a pasar vale cuidado the shining bird cuidado hostia cuidado hostia chaval menos 9% vale vamos allá bloqueas bloqueas ¿no? ¿qué cojones acaba de pasar aquí? no entiendo nada hola no entiendo nada esto cada vez se pone complicado ojo porque como falle vale vale perfecto vale hay una pequeña probabilidad de que falle vale pero joder por favor esto no puede ser esto no puede ser esto ¿se ha acabado el partido ya? tenía que ganar el partido a lo mejor el objetivo era que no me metiera en gol pero mira ya tengo vidas otra vez bien 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 estupendo esta la podría vamos a desbloquearla el potencial este en serio vale vale pues yo creo que haremos este y dejamos aquí el vídeo ¿vale? desde nada voy a ir a a por las recompensas hemos malgastado aquí pues una una energía tondamente pero bueno vamos un poquitito sobrados así que no pasa nada vaya tela tíos en serio vaya tela supongo que se va a subir el nivel de las técnicas para que no dé bueno al jugador para que no exista esa pequeña probabilidad de fallar interesante la verdad que curioso cuanto menos pues bien vamos al punto 8 tenemos como 12 aquí flipante vamos bastante cómodos conforme a la energía 2348 dios 1112 tiene aquel oh dios tengo que ser un poquito chunga mira quiero jugar con Kevin desde ya desde aquí ojo eh 120 vale 123 por Kevin eh 123 oh 102 creo que ah vale la distancia quita quita tío quita la distancia quita por favor no me la pares por favor te lo pido no me la pares eh no me la pares bien de momento bien de momento entraría no me des a fallo eh no me des a fallo bien genial estupendo eso es gol entonces eso es gol vamos Kevin Dragonfly ya me aparece el comentarista ahora que bueno tengo que apuntar todo el partido por lo que veo no me tienen que encajar gol supongo ahora la cuestión no es marcar solo y ya está no dios como se está poniendo el tema hostia tira portería no jodas fácil no me jodas fácil no me jodas tío vamos Gabi tiene que bloquearla what soy elemento tierra debería pararla no me falles Mark por favor eh me da miedo que mira 432 99% que haya una pequeña minúscula pero pero existe la probabilidad que falle y me haría gracia que fallase me haría mucha gracia en serio tira chaval tira irreviéntale falla turni 235 fallo de que alguien me puede explicar porque da fallo supongo no me jodas que lo de técnica tío también aquí que en los otros juegos no me jodas ojo que puede ser ojo que puede ser vale existe un pequeño porcentaje de fallar bien debería entrar debería entrar debería entrar gol vamos dos goles me mola el tema de que aparece aquí ahora el narrador estupendo estupendo maravilloso ojo que va a tirar se la va a pasar y va a tirar que te juegas ojo va a tirar esto es la fase de furor la barra de aquí es la fase de furor cierto máximo de que que coño ok como que ok no puede vamos a ver what no entiendo nada tío no 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 entiendo nada que cojones batería portería no me gusta esto falla donde fallo 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 ostia ha reventado a axel ostras ha reventado axel es que esto no sé si incrementa o desciende realmente uff vale bien mark bien voy a chutar con kevin de cabeza más 45 vamos con ello ya que tenemos ventaja elemental pues vamos a aprovecharnos suponiendo que existe la ventaja elemental obviamente tenemos para combinar vale pues sí que se puede combinar no sabía eso pero bueno mira mejor me quita potencia what vale no están no están intentando recontrachutaron me ha parecido a mí que dices gol eh gol como me falle ya es de risa vale vamos 3 a 0 creo que si me meten un gol la cago da igual que haya metido 3 que 4 goles en el 35 he metido el tercero en el 35 otra parte ahora otra parte vale es que este es el Raimon y Hakuna entonces no sé si no entiendo tío ojo eh no me gusta nada ojo 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 eh eres tú eres tú eh mira 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 la que le voy a rear ojo eh que esta es buenísima vamos con esta esta no sé si es este es el tornado dragón eh creo el tornado que va a fallar que no va a entrar pero bueno que no va a entrar 52-40 ojo que puede entrar aún eh vale 20 pero hay probabilidad de fallo uuu mamá que fallo casi falla tío pero hey impresionante la animación de del tornado dragón eh quería hacerla quería hacerla sinceramente quería hacerla vale pues 4-0 creo que da igual que me metan un gol espero eh vale a ver a ver a ver sabía que me va a usar el tornado de fuego entonces me va a meter una hostia ahí 44 vale uuu tienes que bloquear tienes que hostia podría haber utilizado la otra da igual que no dios no sé qué pasa que últimamente mano celestial y no vas a espero que no me anote sinceramente uff ha estado está había estado ahí a pelo eh a pelo vale entonces ojo ojo que se viene ¿puedo chutar con yud? ¿o no? tampoco este tampoco ¿cojones? ¿qué se supone que hay que hacer? ¿qué se supone que hay que hacer? ah vale la mierda esa ya entonces espérate ah no no me deja el tío vas a chutar ¿qué? ¿técnica de defensa tiene yud? hostia eh que me ha pillado con mal ángulo eh me ha pillado con malísimo ángulo no sé si tiene no sé si importa o qué pero mal eh mal porque me pille fatal ojo ojo que fa gol no y no me lo des por malo no me des por perdido el partido vale no me lo da por perdido eh eso me gusta estupendo pero no sé si espero que no ya verás ya ya verás ya hostia tío es que me está saliendo toda la bola esta no sé cómo usarlo tío quiero que me metan gol por favor me acaban de meter uno se va a acabar el partido ya se va a acabar el partido ya espero que me den los tres rayos le he metido gol en serio hostia qué dices cómo jugada maestra el señor yud sinceramente jugada maestra el señor yud sinceramente no sé cómo he podido pero bueno 5 a 1 como me ha mentido gol como me ha mentido gol esto no lo he conseguido 300 monedas ojo eh he conseguido este pero creo que como ya lo tengo me da va a subir nivel ahí está entonces creo que lo intentaré fuera de nivel a ver si puedo conseguir pues eso y o sea los tres los tres truenecillos porque al completar los tres pues te da más supongo que te da más más recompensas y demás cosillas interesantes ¿no? entonces esta parte ya la hemos acabado aparece haisaki vale que tío y se ponen tristes porque se ha muerto su madre ¿no? o algo no entiendo o porque iban a demoler el campo o algo así no sé tío vaya tela ¿esto qué es? ¿hola? ¿esto qué es? ah vale otra otra historieta ¿no? de estos vale vale como ya hemos terminado la primera contra el Raimon y Nakuni pues aquí salen muchísimas cosas ¿no? aquí dos zona dos por así decirlo ¿no? entonces esta es la la zona uno que claro como habéis visto no he completado la mierda esta voy a intentar conseguirlo con los ojos los otros rayitos y demás ¿vale? así que bueno yo creo que me voy a despedir aquí chavales chavacos vamos a por la recompensa que como veis pues es aquí así que ya sabéis si os mola pues podéis dejar un buen like que no custa prácticamente nada 300 monedas que bueno casi 1000 ojo que nos tocará tirada de 10 y eso pues ojalá me toque algo guapísimo sinceramente esto que no sé qué cojones es esto de aquí vale esto ojo ojo ¿eh? 2 de 3 ¿what? esto será para entrenar ojo una rueda de oro guiñol de entrenamiento de Mark Evans por favor que no se note y da chicos espero que os haya molado muchísimo podéis dejar un buen like si queréis que continuamos a tope con Inazuma Eleven SD y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao